Ay, mando, si ya le metieron Lotto, pim, pum, mamando, ¿qué pasa muñeco? ¡Oh, manito! ¡Oh, Lotto! ¡Dile que me deje en medio! Pero si esta pesa se pinga de medio, gordo, ve off. ¿Y si Mandole me ha quitado? No, 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 no. Anda 5, Mandole, anda 5, déjalo, Lotto, 4. Uy, ¿qué es esto? Ya perdimos, ya perdimos. Ya perdimos, ya. Uy, ¿qué hacen? Ah, no entiendo, wey. Tuve 4, pues, que lo que el marido vaya a carry y Mandole 5. Pero Mandole juega bien de 4, déjalo jugar 4. Yo quiero ir contigo, ¿puedes venir de arriba o no? Voy en medio, habla. Yo puedo cambiar, no tengo problema con eso, si quiere. Ok. Estaba fino tu español, Manueli. ¡Qué chucha! ¡Oye, Gotto! ¡Jajaja! ¡Ya ha dado COVID de nuevo, Gotto! Ya, ya estás por otro mundo, gordo, ya. Te va a llevar flores. ¡Hola, firme! Ese gorro está que se muere en su string, weón. Está que me hable, está que tose, me dice, me ha dado COVID de nuevo. ¡Migotito! ¡Migotito! ¡Oye, Porky! Tratame bonito nomás, porque ya me quito ya. Ah, ¿dónde te quitas? El cielo. ¡Jajaja! ¿Qué de verdad, gordito? ¿Has estado COVID de nuevo? Hoy día a las 5 me dan mis resultados, o lo voy a ver en el string. Llevas a mi string a las 5. ¡Jajaja! Ese gordito. ¿Pero por qué, pez gordo? ¿Dónde paras? Toneando todos los días. Ya, pecado, si no te quejes entonces. Ah, no se puede pausear, ¿no? No, no se puede. ¡Vac, vac! Es todo divertido en los juegos, hasta que alguien se despegue. ¡Vamos! ¡J-I-M-M-Ch... A ver, jala, jala, huevonazo, jala, a ver. Ya, jala, 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 jala. Jala, 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 jala. ¡Uy, jaló, huevón! Pero no va a poder retenerla. ¿O sí? Ah, no, sí, la retuvo. Carlos Davila Vázquez sent 100 stars. Gotito, buen día. Solo decirte que le falta más saliva a tu peinado. ¡Ay! ¡Ay, concha, su madre! ¡Me cacharon, hon! ¡No! Marable, de más, huevón. Me lo clavaron, hon. ¡A su madre, huevón! Este no sabe ni de negar, huevón, hon. ¡Estoy andallando por la pelada papi! ¡Mira, hon! ¡Qué daño lanear con esta gente, huevón, hon! ¿Tú crees que el Jailon me ayuda con un misilito? ¿De nida conmigo? ¡Nada, huevón! ¡Ah, se los clavaron! ¿Me puedo matar a este hombre? ¡Barras! ¡Ya, ya, 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 ya! Ese enver es una menudencia Este enver juega como de armado Ay papi discúlpame Nada más Que va a correr Que va a correr huevonazo Así me muero yo con orgullo Mierda What the fuck Está cagado eso Debe correteado mi ilusión Sabiendo que era una ilusión Wevon Gorro Tú eres su único kill de ellos O sea nosotros estamos juntos Ah we should kill OD Ember Debe correteado mi ilusión Que rico guardacito papi La cagaron la cagaron Nos la cagamos nosotros Eso son Au mierda huevon Jairo Donde estás Tienes que jugar a dar el culo nomás Gordon Si no el Jairo no va a poder Farmear ni el ember Si farmean los 13 fuentes Si si Me voy a mostrar la línea Que lindo Ultimate Meticausa Ah Con la pura Mierda Abre las nalgas Abre las nalgas Fin Que fue mi gold Estoy muriendo Jajajaja Jajajajaja 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 La mierda Jajajaja Ta finno el inglés Uy Yaree Paso lo manda a la muerte Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Peleamos pele peleamos Hago usó todo Ah Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Ahí lo dejé Tiene blink Jajajajajaja Pero no se muestren así Lo vas a farmear Ves Uy, no jodas, blinqueo, huevon Ay, lo ha matado, lo ha matado Tu raspadita de olla, ¿no? Ay, se chocó la huevada, ¿no? Choquito, gracias, casita, por la ganación Se cree muy hábil ya Región Está bien, te muero el Lodea, baquen, baquen los que puedan No, pego gordo, te cagaste con tu primera, huevón Estaba con Blaymel Elige donde está arriba Si le mete a Shackle, muere, manduli Le mete a Shackle Buena, buena, buena Jairo, llega, por favor, Jairo, amigo mío, llega Amarras Cagada de mierda Me metió Cobrazone Nice Le di, le di, le di Puta madre, yo Ay, gordito, ayúdame Mi goldis, mi goldis, mi goldis Concha tu madre, me morí igual Toma daño o se explode y da daño Fue la bafo Jajaja No, no sé Petra6, alegru, siii la de Pasa, la mapa La pasa, la pasa Es JoaquTP,compa whatever P*** mal, lo chafaron mal parado al Jairo, weyvón Baken, baken los que puedan, por favor straxs Jairo Na, por de Hu, malvita No se muere ¡Diesame! ¡Te muero! Chazo a kryp, mi Piet Piyo, ¿por qué no me hizo BKB? Uy, ¿por qué no me puso BKB? Pais, no me puso BKB BkB, BkB, BkB Gulls, Manuli, hulea Manuli, hulea el Ember, al legion La cagó Manuli huevón, era que hulea el legion y no... no moría el Ember huevón BK bait huevá Menos mal estoy yo hecho equipo, mano, si no me imagino ya No, no, fue su sangre, huevón Oye, mano, si ya le he metido a un loto, pim pum, mamá, ¿qué pasa muñeco? Que horrible habla, gordón Si eso me hacía un stone, huevón, el stone me hacía hablar así, huevón Pin pum, muñeco, peo, huevón Vos medio, vos medio Que asco, huevón No, voy a hablar jergas, pero esa voy a hablar no sé, no sé, huevón Pin pum, muñeco, ¿qué es esa mierda? Oye, esto cuando está con una flaca le dice que fue mana, le dice mana, huevón, maldéjate, mana Haz la mega, haz la mega Haz la mega, por favor, haz la mega y después hagan cualquier estupidez, haz la mega, Jairo ¡Vamos! ¿Cuál es la necesidad? ¿Hay necesidad de hacer esa va? Me pregunto, si hay necesidad ¡Jajaja! ¡Me pensé que iba a perder!